Ay, yo feliz de estar contigo en este segmento y de estar compartiendo con toda la gente hermosa desde extremo a extremo muchas noticias del séptimo arte, hay una en particular que me llena de mucha alegría y es que el cine dominicano sigue traspasando fronteras y tú más adelante vas a estar hablándonos de estas y otras informaciones. Claro que sí, efectivamente recibimos como el principal estreno de la semana la producción combinada entre Puerto Rico y República Dominicana titulada Pies en la Arena, la que es la segunda película que dirige el puertorriqueño Gustavo Ramos Perales quien en el 2018 nos trajo la producción dramática y deportiva El Chata. Esta propuesta es protagonizada por la dominicana Judith Rodríguez Félix quien es acompañada por otros destacados en el elenco como Eduardo Martínez, Modesto Lacen y Larissa Dons entre otras figuras más que están bajo un guión escrito por la debutante Xenia Ribery. Aquí vemos nuevamente que el drama migratorio ocupa un lugar interesante dentro de lo que es una trama, en esta oportunidad vemos la historia de una humilde dominicana llamada Toña quien busca escapar de los abusos maritales y la marginalidad tomando una yola hacia Puerto Rico. Allí conoce a una buena persona que decide comprometerse con ella en busca del anhelado Green Card que resolverá su situación migratoria. Mientras esto sucede ella se dedica a ayudar a otros indocumentados desde un comedor comunitario en la isla en donde conoce a un profesional cubano que extrañamente se parece bastante a su pareja. Cuando finalmente llega el día de la citación de la Green Card resulta que muere su pareja, algo que la destroza significativamente pero no se da por vencida y hace un acuerdo con el profesional cubano para que este se haga pasar por el puertorriqueño y obtener así los papeles de su estatus migratorio. Es una propuesta que no ofrece nada nuevo dentro de lo que es la trama, pero este gancho dentro de la trama usurpando personalidades puede ser bastante resaltable. La propuesta cuenta con muchos niveles de calidad, un drama un tanto crudo de lo que es la situación de los migrantes en la isla del Encanto, Puerto Rico, pero todo manejado de una manera muy ética y profesional posible por parte de todo su equipo de producción. Es una producción que dedicamos a las personas que buscan este tipo de propuesta sin que se muestre mucha parafernalia comercial de lo que es el asunto de las irregularidades o viajeros ilegales. Este es el caso de la producción Pies en la Arena. Continuando con los cines de la República Dominicana, ahora nos trasladamos a lo que es el ambiente de la fantasía con una producción bastante interesante titulada The Devil's Conspiracy o La Conspiración del Diablo. Aquí vemos que esta es una película que proviene del país europeo, Chequia, la que es dirigida por Nathan Frakowski, quien nos trajo en el 2021 el drama Western Montfort de Chick-Saw Ranger. En esta oportunidad vemos una historia bastante peculiar en donde una persona culta se roba el muy famoso Sudario de Turín, en el cual se busca obtener el ADN de Jesucristo y ofrecérselo al Rey de las Tinieblas, quien está fraguando un plan interesantísimo que buscará desestabilizar la humanidad. El único problema es que desde el mismísimo cielo desciende el arcángel Michael, quien tratará de impedir a toda costa de que Lucifer lleve a cabo estos planes. Es una película que no ofrece la espectacularidad de efectos especiales e intensidad a la que ya nos tiene acostumbrado Hollywood, pero nos muestra una propuesta bastante interesante con buenos niveles de realización, aunque lo más significativo es su trama. Así que los amantes de este tipo de producciones en donde veamos ángeles, demonios, conspiraciones celestiales y mucho más, tienen un plato muy interesante con esta propuesta titulada La Conspiración del Diablo. Recuerden que si quieren todos estos contenidos y mucho más en detalle, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal de Francisco Maldonado, Blog Música Cine TV, en donde constantemente hacemos críticas de cine, series y mucho más. Y por qué no, también les agradecería que me respaldas en mi página de Patreon, en donde doy mucha, pero mucha rienda suelta a mi pasión por el cine. Ahora les dejo con nuestra recomendación streaming de la semana, la que nos traslada ahora a la serie exclusiva de Apple TV Plus, Silo. Una producción de ciencia ficción creada por Graham Josh y basada en la novela Wool del 2011 de Hugh Honey. La misma es producida y protagonizada por Rebecca Ferguson, quien es acompañada por Ian Glenn, Will Patton, David Oyelowo, Tim Robbins, Comum y Carlton Soss, entre varias figuras más. Bajo una interesante premisa, aquí vemos que después de una era post apocalíptica llena de contaminación en el ambiente, vemos que un gran silo está varios cientos de tierra en el interior, en donde hay una civilización de supervivientes regidos por una serie de reglas que en teoría les salvaguarda de todo el caos que existe en la tóxica superficie. El único detalle es que hay un gran secreto que, episodio por episodio, se va perfilando hasta darnos a entender que esto es todo lo contrario. Es una propuesta que mantiene muy bien los niveles de calidad por parte de Apple TV, lo que evidencia que esta plataforma sigue enriqueciéndose de este tipo de contenido, aunque realmente se destacan más las series que los largometrajes. Este es el caso de la producción Silo de Apple TV+. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayan visto algo de su interés y mientras tanto continúen ustedes disfrutando de muchísimo más del contenido siempre, siempre, siempre ameno y dinámico de Extremo Extremo.